Durante el resto de su vida habrá cuatro personas en este país que seguirán cobrando una pensión vitalicia de más de 74.500 euros anuales. Son los expresidentes del gobierno y no es incompatible con la actividad privada. De hecho, Felipe González y José María Aznar se embolsan también suculentas cantidades por su trabajo como asesores en consejos de administración de grandes empresas. Y a José Luis Rodríguez Zapatero le quedan apenas unos meses antes de empezar a pensar en dejar el retiro. En un país con más de cuatro millones y medio de parados, al exministro Rodrigo Rato parece salirle un puesto de trabajo cada vez que da una patada. Si ya trabajaba como asesor para algunas empresas, ahora la noticia es su nuevo fichaje por el Banco de Santander. En un puesto de trabajo en el que ya estuvo y por el que se llegó a abonar más de 200.000 euros anuales. Claro que su nuevo jefe, Emilio Botín, ya había dicho de él en su día que había sido el mejor ministro de Economía de la Democracia en España. Pensiones vitalicias, indemnizaciones a la hora de dejar un ministerio, alfombras rojas para entrar en empresas. Es demagógico en este momento y en este país decir que los políticos lo tienen muy bien y tienen un retiro dorado cuando lo dejan. Están ahí siempre girando una y otra vez. Para salir y para entrar, las puertas giratorias permiten pasar fácilmente. Por eso este término esconde mucho más detrás de él. ¿Qué tienen en común Elena Salgado, Pedro Solves, Piqué, Aznar, Rato o Esperanza Aguirre? Todos han pasado de la carrera de San Jerónimo a la sala de juntas de un consejo de administración pasando por las famosas puertas giratorias. El término se aplica a la política por la facilidad con la que nuestros mandatarios pasan a las empresas privadas una vez que dejan el cargo. Desde que comenzó la democracia, 45 exministros y expresidentes se han hecho un hueco en las empresas privadas, la mayoría en bancos y compañías eléctricas. Uno de estos ejemplos es Felipe González, presidente del gobierno hasta 1996 y ahora consejero de Gas Natural. Cobra 126.000 euros al año. José María Aznar fue presidente hasta el 2004. Ahora gana 198.000 euros al año como consejero de News Corporation y 200.000 como asesor de Endesa para Latinoamérica. Los exministros también rentabilizan su paso por el gobierno. Rodrigo Rato, exministro de Economía y Hacienda, cuenta con una pensión vitalicia de 60.000 euros al año por haber sido director del FMI. Es asesor externo de Telefónica, puesto por el que cobra las dietas cuando va a las reuniones. Además, es consejero asesor internacional del Banco Santander. Su sueldo es de 130.000 euros al año. Pedro Solves fue ministro de Economía y Hacienda. Ahora es miembro del Consejo de Administración de la Eléctrica Enel y asesor de Barclays. Por estos cargos cobra 320.000 euros al año. A esto hay que sumarle una pensión vitalicia por haber sido comisario europeo. Elena Salgado fue vicepresidenta económica. Solo unos meses después de dejar su cargo fue nombrada consejera de la filial chilena de Endesa. Su sueldo, unos 50.000 euros. Su último fichaje es como consejera de Abertis, pero su sueldo no ha trascendido. Pedro Morenes es un camino de ida y vuelta. Secretario de Estado de Defensa con Aznar fue nombrado director general de una empresa de misiles. También se hizo con un puesto en la Consejería de Instalaza, el principal fabricante de bombas de racimo. Este cargo lo dejó poco antes de ser nombrado ministro de Defensa con Mariano Rajoy. El efecto puertas giratorias no deja de generar polémica. Pero no se crean que el asunto es nuevo. Ya lo advertía Lenin hace más de un siglo. Los puestos en los consejos de administración son confiados voluntariamente a personalidades de renombre, así como antiguos funcionarios del Estado, los cuales pueden proporcionar no pocas facilidades en las relaciones con las autoridades. En el consejo de administración de un banco importante hallamos generalmente a un miembro del Parlamento o del Ayuntamiento. Pues este es el panorama o la situación en la que viven muchos de los ex-exministros, ex-presidentes, ex-altos cargos de este país. Y nosotros esta noche y a lo largo de las próximas casi casi dos horas, hemos reunido aquí y vamos a tratar de hablar de esta cuestión y responder también a esta pregunta. Si es demagógico o no plantearnos esta cuestión en este momento, pues a varios ex también. En primer lugar a un ex-consellero, está con nosotros Censo Currás. Censo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Nos acompaña también un ex-senador, que es José Manuel Pérez Bouza. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy bien, buenas noches. José Manuel Laje Tuñas fue parlamentario, ex-parlamentario, politólogo en este momento. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y tenemos también a un parlamentario en la actualidad, que es David Fernández Calviño. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. No es un ex, pero sabe muy bien de ex-cronista parlamentario. Lo vamos a dejar así. ¿Qué tal? José Rúas, profesor de comunicación electoral. Muy buenas noches. Bueno, es la primera pregunta que os voy a lanzar antes de ir metiéndonos en detalles, en algunos de los casos quizás también más llamativos. La pregunta es, y luego os explico también por qué lo planteamos de entrada. ¿Es demagógico en este momento plantearnos, sobre todo en el clima que tenemos también, bueno, pues de cierta animadversión hacia la clase política, que haya algo de, no ilícito, porque es completamente legal, pero sí de poco ético o feo, en que un ex-ministro como Rodrigo Rato fiche con sueldos como estos por una gran empresa? Empieza tú. Sí, bueno, demagógico, bueno, es una palabra de amplio contido, ¿no? Moitas veces asociada ao populismo, pero también, en cierta medida, incluso a irreverencia, ¿no? Y hoy en día creo que, ante determinadas actitudes, están tempos para irreverencia, ¿no? Además, oye, era un arte que también se practicaba, mesmo dentro da, casi era, antiguamente, unha rama da pedagogía. Yo se compré moita pedagogía, ¿no? Es decir, yo casi comenzaría, inda que pode dar un rubor, a buscar no propio diccionario, no da Real Academia Galega, a palabra servicio y a palabra público, ¿no? Si buscamos a palabra servicio, a primera excepción é acción e efecto de servir, a segunda, traballo o actividad de utilidade pública, a terceira, conjunto de objetos utilizados para servir, os cidadáns, en este caso, refírese a metais para servir unha mesa, non a cidadáns, ¿vale? Y a cuarta, peza dunha casa ou dun local onde está o inodoro. Por ejemplo, por favor, onde está o servicio. Sinónimos, latrina, retrete, váter urinario. Desgraciadamente, a cuarta acepción é a que hoxe estamos tendo máis sobre o concepto de servicio. Y logo está a definición de público, relativo ao público, a xente a poboación enxeral, que pode ser coñecido por todos, accesible para calquera persoa, isto está asociado ao concepto de transparencia, que pertenece ao Estado e non pertenece ao ámbito personal, ¿no? Entón, claro, e inda que parezca mentira hoxe, podemos acudir ao diccionario e ver isto. Quero dicir, eu creo que o servicio público na política é algo temporal, transitorio, que xa se moita entrega, e que hai un ex-conselleiro e un ex-senador, pero non pode ser eterno. É dicir, esto, é dicir, recentemente se discutiu en Portugal tres legislaturas para na equivalente a seleccións municipais, en Estados Unidos se di dúas legislaturas e fola, e isto responde algo, e que hai algún politólogo, e tamén o pode decir, responde a que a partir dos oito anos as corruptelas e as tentacións son tremendas. Logo hai unha cuestión que é a clase política, hai dos tipos de clase política, eu sempre dixo, a vocacional con V, xa que estamos falando un pouco, e a vocacional con B. É dicir, hai moitos políticos que verdadeiramente son vocacionais, madrugan os concellos, e hai os vocacionais con B, que son os chamados políticos de estómago, os apretabotóns, que non están a dieta, pero cobran dietas, dietas que, por certo, a veces tamén se subvencionan nos parlamentos, subvencionamos todo, pero en cambio os comedores escolares non, non. Bueno, pues este os apretabotóns, que son os vocacionais con B, que están a ver cando convocan un pleno para... Bueno, dito esto... Resumindo. Resumindo, no, e ahora hai que romper unha lanza a favor da xente que honestamente traballa na política. Dito esto, tamén quero dicir que os políticos ou ex-políticos non poden estar en cuarentena permanente. É dicir, que non podas, fuches político, e xa non podes facer nada máis, non. É dicir, bueno, pois entón os mandamos a illa de San Simón como os lazaretos ou os deportamos a Siberia. Quero dicir, a política, en este caso, tamén algún compañero, penso, político actual, que estés aquí, podes falar desto. É dicir, deixas a política e xeres un apestado. Non podes colaborar en nada. Bueno, pois entón que te desterren, non. A ver, empezou preguntandolle ao ex-conselleiro porque despois de haber exercido, como dicía, de xercer, como dicía Xosé, un cargo público, un servicio público, deixas ese posto, te reincorporas o traballo normal. Eu non sei, con que cara te quedas ti, Celso, cando ves, pois, listas como as que acabamos de ver, con soldos como os que cobran antigos compañeros. Vamos a ver, eu coincido co amigo e compañero Rúas no sentido de que, recordando a Max Weber, o famoso sociólogo, que decía que hai dous tipos de políticos, os que viven para a política e os que viven da política. Era fundamentalmente a clasificación que ele facía. Eu engadiría un terceiro tipo de políticos, que son os que viven ou viviron coa política. Os que viven para a política, bueno, eu creo que non fai falta moita interpretación, son aqueles que están dedicados exclusivamente a política, altruísticamente, e que se volcan na política, e destes casos, desgraciadamente, hai poucos. Hainos, pero hai poucos. Despois, hai os que viven da política, que é completamente honesto, porque consideran a política unha profesión, como comentaba Rúas, teñen un soldo, un salario determinado, traballan na política e viven diso. E logo hai un terceiro grupo, que digo que o engado eu, que son os que nun momento determinado da vida, toparonse por circunstancias determinadas coa política. Unha persoa que os chamou, unhas circunstancias determinadas para entrar nunha lista, un partido político que lles caeu simpático, ou que lles interesou o seu programa, e entraron en política. Despois de estar un tempo determinado na política, deixaron-a, e pasaron outra vez a súa profesión, funcionarial, empresarial, etc. E non tiberon un maior problema, en aceder inicialmente a política, en volver despois ao seu posto sin máis problemas, e continuaron. Ben, que podo opinar destes políticos que despois de estar en altísimos cargos pasan a empresa e teñen esta situación que acabamos de comentar? Como ti decía, Santía, é unha situación legal, perfectamente legal. Claro, perfectamente. Se pasan dousanos? Que pasa? Eu considero a perfectamente legal e honesta sempre cando todas as influencias e todas as relacións que tiberon cando foron políticos non se xan utilizadas nese momento na empresa para o beneficio da empresa. Porque, de alguna maneira, havería un sesgo... Pero, perdoa que te pregunte, isto como se pode controlar? Bueno, non creo que se pode controlar de ninguna maneira porque a empresa non interesa controlálo e, evidentemente, o político xa non está despois de haber pasado eses dousanos que hai, por certo, obligatorios. Sí. Nos cales non pode estar... Por iso dicíamos antes que a Zapatero lle faltan, nada, uns meses para que se cumpla ese plazo de dousanos. Efectivamente. Agora, bueno, eu repito, unha persoa que estivo en política durante un tempo e que despois se mete nunha empresa privada en cargos de máxima representación, en certo modo sigue casi facendo política porque a súa actuación ainda que está ben sellada unha empresa ten unha grandísima relación coa política. Evidentemente, non fai política o que volve a un posto empresarial ou funcionarial concreto e que se dedica a eso. É legal? Bien, pois é legal. Entón, eu non tiñe nada máis que decir. Bueno, dun ex-político veterano a un que acaba de comenzar, David, que é parlamentario por primeira vez por alternativa galega de esquerda unha forza que hai máis pretende plantexar un xeito un pouquinho distinto de ver tamén a política entendo que tamén a clase política. E, dende ese punto de vista, ti como ves todas estas listas e todas estas polémicas? Ben, para min estas listas son evidencia máis do grado de corrupción que existe no Estado español. É dicir, aquí parece que estamos facendo servizos a determinadas empresas e vos fixades a maior parte son eléctricas que colocan a estes políticos xente que non tiña absolutamente nada que ver co sector antes de dedicarse a actividade política e que como pago os seus servicios durante o seu mandato pois os colocan dándolles un salario moi alto nestas nestas empresas. Isto para min é unha corrupción absoluta. Felipe González participou na venta dunha empresa pública Gas Natural empresa na que está colocada e Aznar privatizou Endesa empresa na que está colocada e son personas que non tiñan absolutamente nada que ver co sector antes de dedicarse a política. Polo tanto, a maior evidencia que existe de que vivemos nun país enormemente corrupto son estas listas desde o meu punto de vista. Pasan outros países tamén. Os demais tamén. É o mismo, igual é un mal do propio capitalismo. Como dixía Lenin que antes o escoitábamos tremendo esto de ter que recurrir a Lenin. En fin, José Manuel. Espero que non hai xa que ir tan atrás nin tirar de Lenin. Pero bueno, a referencia a Lenin a min vai má cabeza a Stalin e as dictaduras. Pero a verdade que ese párrafo de Lenin chamou moito atención. Como que casi prefiro falar deste mundo e non daquele outro que era bastante Veña, centrámonos neste. Eu creo que estamos diante dunha situación que se plantexa de maneira moi descarnada tamén porque vivimos unha situación dramática en términos económicos no país. Porque esta misma situación se daba fai 12 anos. Fai 10 anos. Filipe González por poñer ese exemplo porque se falou aquí del fai 17 anos que se leu da presidencia do goberno de España. E creo que entrou fai un ano ou fai dous nesta empresa da que falabades. Non creo que era en gas natural. Por poñer ese ejemplo es decir, pasaron 15 anos e resulta que o fichou unha empresa. Pero é que no ano 97 en España no 98 no 99 se privatizaron empresas públicas es decir, ninguén se acorda de Juan Villalonga Tabacalera etc etc no que se puso a frente no que o Partido Popular daquela puso a frente de empresas públicas a xente que non tiña nada que ver co sector porque non viñan dese sector que moitas veces hai certa hipocresía con eso. Que creo que é o que pasa? Pois que unha persona que foi presidente do goberno ten unha experiencia non no sector eléctrico ten unha experiencia que é o que buscan esas empresas nas relaxiones internacionais nas relaxiones con outros países e claro que é certo que se fala de influencias se fala da capacidade de mover vontades noutras partes do mundo non se fala do que se poda facer en España porque básicamente nas eléctricas por exemplo hai unha regulación moi grande las eléctricas teñen unha dependencia moi grande do goberno pero do que está agora non do que estuvo fai 15 anos eu que creo que buscan as capacidades que teñen esas persoas sean Aznar sea González e tal agora eso pode parecer mal ou ben eu que creo que cando se fala estas cousas hai que falar sin hipocresía debe de haber reglas claras os presidentes dos Estados Unidos cando deixan de ser presidentes dos Estados Unidos son persoas non solo respetadas por poner o exemplo de ser Estados Unidos son embaisadores permanentes son embaisadores permanentes dese país aquí sale un presidente do goberno ou da xunta e ainda hai alguén que está a ver se lle meto dedo no ollo a ver se o zapatea eu creo que tamén apreciamos pouco a capacidade desas persoas hai alguén que pode decir oigan que volva ao seu posto de traballo e xa está tamén é respetable que se vea así agora o que non se pode decir Felipe González Zobaznar ou non se quen é que están nunha empresa cobrando o mellor o que hai que decidir é se está nunha empresa ou que non debe de cobrar o salario que lle dá o Estado esa pensión vitalicia claro aclaremos eso pero non seamos tan hipócritas de pensar que un presidente do goberno sale de ser presidente do goberno e 15 anos despois de que deixou de ser Felipe González presidente do goberno ficha unha empresa oiga e que ten que facer esa cuarentena da que falaba antes José non é que foran dous anos é que foran 15 xa se Manuel a Carlos Slim le vou asesorando bastante máis tempo é unha das maiores fortunas de México e do mundo eu que estaría de acordo con que se decidir a poñar reglas claras o que sale dunha responsabilidade determinada pode facer isto ou non o pode facer porque senón se está sempre en cuestións de ética a norma de que pode facer a norma de que pode facer a norma sí pero se está cuestionando socialmente que eso sea así porque entre outras cousas porque está cobrando do Estado por un lado e por outro lado está cobrando desa empresa que lle paga a mí non me parece razonable eu creo que o razonable é que se cobre dun sitio ou do outro eso é o que eu penso e dende logo que non é razonable é que os cidadans teñan que pagar é decir os compañeros de pupitre pois de aznar en telefónica e que teñan que estar pagando os cidadans todos bueno presidente do goberno pode ser pero bueno se empezamos a tirar de ministros non, non, é que falaremos tamén dos ministros e conselleiros saliu e foi a Carrefour e algúns non respetan os dos dos anos Helena Salgado os dos meses salimos de Helena Salgado me parece un escándalo logo falaremos de Helena Salgado pero deixales que fale primeiro a Xos Manuel tres Xos Manuel a ver eu creo que se queremos afrontar este debate con seriedade efectivamente sin que ir na demagogia o primero que non podemos facer é señalizar neste país en Galicia tamén no conjunto do Estado Español hai miles de persoas dedicadas a política que non sacan ningún rédito non só non sacan ningún beneficio sino que perden tempo e dinheiro na actividade política e efectivamente hai unos poucos unos poucos que son os grandes beneficiados da actividade política tanto cando a están exercendo como unha vez que se retiran e se falamos do caso concreto de unha vez que deixan esa actividade política a mi pareceme un auténtico escándalo estas cousas que estamos falando neste momento e eu creo que había que ser moito máis duros con o régimen de incompatibilidades un ministro e un presidente do goberno ou un presidente dunha comunidade autónoma e un consellero non poden no que lle resta de vida ter ningún tipo de relación laboral na que se utilice o seu paso por o servicio público por unha institución pública para beneficiar intereses privados eu non me escandalizo con que os presidentes do goberno do Estado Español e nos presidentes da Xunta de Galicia teñan unha pensión e eses ten que estar a disposición do servicio público e non me escandalizo para nada porque se o Estado Español non pode aguantar cinco pensións para cinco presidentes que lo vamos ata ahora e a Xunta de Galicia non pode aguantar cinco pensións para catro presidentes que temos vivos neste momento entón tenemos que pechar o chiringuito pero ten que estar o servicio a disposición do servicio público e non este tipo de cambalaches que estamos vendo porque as empresas privadas non contratan a esta xente por o que sabe e por a súa formación non contratan os únicas exclusivamente para presionar os lobbies ben se xan públicos ben se xan privados fundamentalmente de países de fora e conseguir beneficios e hai cousas absolutamente escandalosas aquí xa se citou por exemplo a Helena Salgado Helena Salgado na pasada legislatura levou unha proposta ás cortes xerais de darlle un aval doitenta millóns de euros ás empresas concesionarias das autoestradas radiais de Madrid entre elas Albertis que ahora está ela no Consello de Administración isto é un auténtico escándalo que non se pode permitir e non se pode permitir en tempos de bonanza pero moito máis neste momento donde acaba de aparecer unha estadística onte ou hoxe donde temos tres millóns de persoas no Estado Español que viven con menos de 300 euros en moitos miles deles que viven non pode ser que en tempos de bonanza si e en tempos de bonanza non, non, eu digo en ningún momento en ningún momento pero moito menos no momento actual deixademe que vos interrumpa un momento porque o punto de vista de Xosé Manuel Pérez Bouza parece-se parece-se bastante ao punto de vista dun alcalde o alcalde de Junha en Granada que nestes días tamén foi protagonista bueno, pues de toda esta cuestión e logo estaremos tamén con él porque, bueno non sei se diciu que conseguiu pero entre outras cousas bueno, pues a súa opinión o respecto de esto e colgar unha lista en Twitter o respecto de esto bueno, pues acabou con un ex-ministro que saía nunha destas listas o socialista Jordi Sevilla deixando o Twitter deixou a rede social o alcalde de Junha socialista tamén pero bueno falaba desde esta cuarentena e de cuarentena si quería falar tamén porque claro a pregunta que nos facemos é se non poden estar todo este tempo que dicía Xosé se non se poden deixar digamos os expolíticos hemos chamado así os exaltos cargos nesta especie de cuarentena política ou que non poidan bueno, pues estar nunha actividade privada que o que se fai con elos? adicalos como dicía José Manuel antes Xosé a unha especie de bueno, pues servicio público permanente xa que teñen esa pensión? a ver é certo o que decía Pérez Bouza 4 ou 5 ex-presidentes yo que allá teñamos moitos porque queres decir que estamos en democracia a fin de contas pues es el chocolate del oro por eso non nos vamos a rasgar as vestiduras agora tamén é certo unha cousa se alguén creemos que lle corresponde cambiar as leyes es decir tú podes decir esto é legal logo pode ser éticamente reprobable que son dúas cousas distintas é legal porque alguén aprobou esa ley pero o millor esa ley non nos gusta e os políticos a que nos corresponde ou a que les corresponde cambiar esa ley por suposto claro que hai políticos honestos queres decir o millor por propia modestia o propio Pérez Bouza non o di pero penso que fuxes designado un dos senadores máis máis traballadores non eu pecharía o senado que o millor tamén é que sae outra claro tamén pode ser máis traballadores despois irte e decir bueno yo ahora pecharía o senado no me cerráis el senado os feran un momento nos vamos a ir hasta la provincia de Granada a hablar con el alcalde de Jun es José Antonio Rodríguez Salas lo tenemos al otro lado del teléfono alcalde que tal muy buenas noches buenas noches que tal como estamos pues aquí discutiendo acerca de una de las cosas que hizo usted en twitter esta semana al colgar en la red social aquí tenéis las colocaciones inmorales y millonarias de los ex ministros en los distintos consejos de administración lo estamos viendo ahí en pantalla lo de millonarias es bastante objetivo pero lo de inmorales porque lo dice usted bueno es que cuando todavía no se ha enfriado la mesa del consejo de ministros que alguien se vaya a una empresa eléctrica para tomar decisiones que han estado vinculadas a lo que desde el propio ministerio se ha aprobado es que es inmoral y es que además yo por lo menos como político no puedo admitirlo y por lo menos no pienso mirar hacia otro lado porque creo que sí, efectivamente no será ilegal pero es totalmente inmoral y creo que hay que cambiar las leyes de inmediato o sea eso no no se puede plantear de otra forma lo que pasa que en esta lista alcalde había varios compañeros del partido socialista y uno se ha picado especialmente decíamos antes que Jordi Sevilla bueno pues comenzó con usted una especie de discusión virtual dijo que le parecía lamentable que se apuntase a la demagogia antipolíticos ¿a usted le parece que esto es demagógico? bueno es que lo de Jordi Sevilla hay que entenderlo lo hemos resuelto finalmente hoy ha vuelto a Twitter hoy hemos estado le he pedido que volviera pero se han puesto de acuerdo ustedes esto ha sido también dentro de un debate entre ustedes sí, bueno le explico es que él precisamente no estaba ni en una energética ni en una eléctrica él estaba en una empresa y es verdad que es verdad que este ex ministro es un trabajador no está en un consejo de administración lo contrató una consultora y esa consultora simplemente lo contrató como trabajadora y no influye para nada en temas de electricidad precios de electricidad o por ejemplo como las petroleras que sabemos que se han pastado precios y que han sido multadas y que le interesa mucho más que pagar la multa que incluso pues no seguir pastando los precios que es lo que estaban haciendo y esto es bastante lamentable bueno trabaja en Pricewaterhouse esa es la consultora en la que trabaja Jordi Sevilla que se molestó y precisamente decía que no se podía meter a todo el mundo en el mismo saco y esto quería preguntarle ¿a usted no le da miedo que precisamente bueno pues colgando este tipo de listas o si empezamos a abrir el debate también sobre esta cuestión se empiece a meter a todos los expolíticos que es como los estamos llamando hoy en el mismo saco que se piense que tenemos que desconfiar de todos claro pero el problema es cuando miramos y vemos tantísimos ex ministros es que no estamos hablando de dos o tres ex ministros o ex presidente de gobierno estamos hablando prácticamente de muchísimos es que la lista es interminable cuarenta y tantos contamos claro y de todos los partidos políticos y esto no me parece que sea sobre todo es que es que la influencia que pueden hacer desde esos consejos de administración o los datos que pueden aportar de cosas que se han utilizado en un consejo de ministros es que no es normal en la vida que estamos viviendo y sobre todo con la crisis que estamos viviendo y con lo que está subiendo por ejemplo la electricidad que no tiene ningún sentido y en el caso de Elena Salgado para evitarse el tiempo que estaba marcado por ley la contrata Endesa no para España sino para Latinoamérica pero al final es Endesa aunque sea Latinoamérica y bueno esto no me parece a mí que sea pues ético no me parece ético y yo por eso lo denuncio además ha tenido una contestación altísima más de 28 millones de impresiones en Twitter y creo que hay una sensibilidad especial cuando he sabido de lo de Jordi Sevilla porque hemos tenido una conversación y bueno pues no es exactamente él y yo sino gente cercana a él que me ha contado que efectivamente era un trabajador lo he visto pues no he tenido ningún empacho impedirle que regresara a Twitter porque él se había ido enfadado porque había muchísima gente que le atacó bastante y creo que que era mi deber ponerlo en Twitter y lo he puesto esta mañana y el rato me ha dado las gracias en Twitter también y ha empezado ya a trabajar en Twitter porque creo que meter a todo el mundo en el salto no es lo más prudente pero sí denunciar esa situación también es prudente Alcalde han enterrado ustedes por lo tanto ese hacha de guerra pero sí me gustaría preguntarle otra cuestión porque en medio de esa discusión con el exministro decía usted que los ciudadanos están pidiendo a gritos nos están pidiendo decía usted entiendo que se refieren no solo a los políticos sino en concreto al Partido Socialista otra forma de hacer política ¿cuál sería esa forma de hacer política que usted cree que debería pasar por ese cambio en esta normativa? Entiendo que se refiere usted a endurecer la legislación No solamente eso yo creo tenemos una cuestión que la venimos arrastrando desde hace muchísimos años mire los consejos de ministros son secretos cuando uno es ministro dice que se jure yo no entiendo por qué un consejo de ministros tiene que ser secreto hace muy pocos días un tribunal ha dicho un tribunal creo que ha sido el tribunal supremo ha dicho que los consejos de gobierno de los ayuntamientos no son secretos y por tanto a partir de ahora ya no son secretos no son públicos pero no son secretos no entiendo por qué se hacen secretos si se está por ejemplo tratándose un tema como es la electricidad o como es el petróleo etcétera que es tan importante para el país yo no entiendo por qué tiene que ser tan secreto porque los secretos tienen el problema de que no son transparentes y que por tanto ahí es donde se juega y ahí es donde empiezan a haber muchos problemas en los ayuntamientos hay problemas de corrupción urbanística porque se hacen cosas que no se ven y en los gobiernos pues puede haber también graves problemas a la hora de cuando hablamos del petróleo estamos hablando de la electricidad del país por tanto yo creo que hay que hay que hacer un ejercicio potente de abrir esos consejos de ministros por lo menos si hay algo secreto que sea de estado por ejemplo sobre terrorismo lo que sea pues secreto pero cuando estamos hablando de un tema que es la energía etcétera creo que el país tiene el derecho la obligación de conocer perfectamente qué es lo que se está haciendo alrededor de eso y esa sería la primera apertura que habría que hacer esa es la política que están pidiendo que es escucha activa respuesta activa de los gobiernos de los alcaldes de los presidentes de gobierno de los presidentes de las comunidades autónomas eso es lo que quieren apertura transparencia no una falsa transparencia pues con esa idea le vamos a despedir le agradecemos muchísimo al alcalde de Jun a José Antonio Rodríguez Salas que haya estado con nosotros en esta noche aquí en la otra vía alcalde muchas gracias encantado y además escuchando perfectamente el gallego que me encanta bueno pues gracias volveremos enseguida al gallego ahora que retomamos la mayoría en la mesa bueno vamos a partir lo decíamos antes y lo decía también José que la ley permite esos dos años que decíamos los exaltos cargos pueden volver a la actividad privada dos años después de dejar su cargo y luego veremos también qué es lo que puede y lo que no puede hacer pues un consellero por ejemplo mientras está en el cargo cuando lo deja también pero hay un dato llamativo y es lo que decía antes José Manuel que destacaba el tema de la pensión vitalicia que cobran los expresidentes a pesar de esas cifras que se embolsan también por su trabajo como asesores o como trabajadores de otras compañías en este caso del ámbito privado la pregunta que nos hacemos es si son los únicos que tienen un derecho a pensión o hay más rentas de este tipo por ejemplo aquí en Galicia Paula González muy buenas noches muy buenas noches Antía pues efectivamente aquí en Galicia también hay esa renta también los expresidentes tienen una pensión durante dos años lo vamos a ver a continuación por ejemplo el expresidente de la Junta durante dos años cobra el 60% de su sueldo para que se hagan una idea Feijo está cobrando un poco más de 70.000 euros al año le quedaría así cuando decese su actividad en la política quedaría una pensión de 42.000 euros una pensión durante dos años decimos tienen derecho también a formar parte del Consejo Consultivo por lo que cobrarían 70.000 euros un cambio que marcó Alberto Núñez Feijo en esta legislatura es que a partir de ahora a partir de él ese dinero no se puede compatibilizar con ninguna otra actividad con ninguna otra retribución que tengan a través de un empleo público o privado los ex conselleros en su caso no tienen ningún tipo de pensión aquí en Galicia no cobran nada nos vamos hasta Madrid porque allí también el expresidente del gobierno los expresidentes del gobierno tienen una pensión vitalicia se decía antes en la mesa 74.000 euros supera los 74.000 euros antes era más alta así que no crean que por lo menos no sufren un poco los recortes poco cuando se quitó la paga extra a los funcionarios se decidió quitar un 5,6% al sueldo de los expresidentes que era de 80.000 euros hasta ese momento los ex ministros y ex secretarios de estado también tienen una pensión durante dos años es una pensión perdón del 80% de su sueldo así que para que se haga una idea cobran unos 68.000 euros al año así que les quedan unos 55.000 euros en el 2012 se cambia la ley y no permite compatibilizar ese cobro de esa pensión con ninguna otra retribución así que los ex ministros y ex secretarios de estado con Rodríguez Zapatero tuvieron que elegir si seguir cobrando esa pensión del estado o cobrar otra retribución que tuvieran solamente tres altos cargos están cobrando ahora ese dinero entre ellos Ángeles González Sinde recordarán que era ministra de cultura pues bien González Sinde dijo que estaba en el paro y que no tenía ningún otro tipo de ingreso por lo tanto tenía que seguir cobrando esa pensión seguimos ex senadores y ex diputados 33.700 euros que cobran durante dos años también en concreto durante esas 24 mensualidades son 2.800 euros al mes en total durante dos años cobran un total en esas 24 mensualidades de 33.700 euros ellos también sufrieron el recorte se les congeló esa mensualidad y además se quedaron sin plan de pensiones el régimen concesión de ayudas al plan de jubilación también se recortó y solamente tendrán derecho a ellos los ex senadores y ex diputados hasta esta legislatura así que como veis Antía pues efectivamente son muchas las pensiones que se siguen pagando todavía en este país bueno vamos a matizar algunas de esas pensiones vamos a empezar por el ex senador para que nos cuente efectivamente aparte del tema este de los siete años que ha cambiado también antes uno si se pasaba siete años en el Senado bueno pues después podía solicitar era una medida graciable que se llama podía solicitar una pensión después se podía otorgar o no esto se ha eliminado ya no va a poder pasar a partir de este momento pero bueno vamos a ver estamos hablando de una mensualidad 2.800 euros por año en algunas de las cámaras el tope son 24 mensualidades esto no es así en todos los casos sí e así efectivamente como te lo dices non é como aparecía reflexado en pantalla efectivamente ata ahora que eso también se ase eliminou por cada ano de permanencia no Senado o no Congreso cando te ibas tiñas derecho a una mensualidade hasta un tope de 24 mensualidades así era exactamente como estaba establecido hasta ahora y ahora eso también xa se eliminou con absoluta justiza y con absoluta razón porque non tiña moito sentido eu creo que cando cesa a actividad en unha cámara ou en calquera posto de traballo pues debe cesar tamén a remuneración eso correciuse e eu creo que foi un acerto haberlo correcido e máis que estas cousas credes que habería que correcir máis temas que teñen que ver con pensións por exemplo estábamos a falar dunha desas cuestións que si se correciu foi o tema destas indemnizacións que había que escollerse un se quedaba con esa indemnización o non claro estaba pensando eu Ángeles González Sinde guionista o tengo un pouco complicado se durante dous anos despois de deixar o cargo quere traballar en algo que teña que ver con seu traballo cando foi ministra dun área que teña que ver directamente con seu traballo efectivamente A mí pareceme que unha das cousas moi interesantes que se dixeron nesta mesa desde que empezamos a falar a dixo José Manuel foi o de que debemos de escapar da generalización o problema grandísimo está en generalizar eu creo que o que debe de facerse é o seguinte cando un responsable político que teña un alto cargo remata ese alto cargo por alguna razón é decir porque o cesaron porque rematou unha etapa de goberno etcétera o que teña que facerse por parte dos responsables nese momento valorar e analizar a súa situación Caso por caso Caso por caso por unha sencilla razón porque eu podo ser funcionario entón se eu son funcionario e teño un posto de traballo digno e normal nesta sociedade o lógico é que eu vaya a ese posto de traballo que evidentemente saio presudicado con respecto a un compañero de goberno que non é funcionario e pasa a cobrar unha cantidade bueno pois que provisionalmente se me mantenga unha cantidade similar durante un tempo como a él pero que non pode ser en esos todo acordos que dixeron os compañeros e que haxa ingresos por unha banda que serían os da empresa e ingresos por unha banda que son de dinheiro público isto é absolutamente injustificable e ademais cantidades moi grandes e porriba nunha situación económica como a actual non me extraña realmente que isto crispe a sociedade e cree unha situación como a que está creando actualmente de tensión máxima e que dá lugar a algo para min peligrosísimo e é a generalización todos os políticos son corruptos todos os políticos fan moitos cartos e todos os políticos están enriquecendo hai unha grandísima maioría de políticos honestos traballadores e que como alguén dixo nesta mesa tamén están ponendo cartos do seu bolsillo para vivir e para funcionar e para traballar por razóns vocacionais e por que non decilo porque detrás da política hai tres pilares ou tres razóns o poder olvidémonos do dinheiro que tamén é importante e a fama ou a gloria por tanto hai xente que está disposta a ter poder e a ter fama ou gloria e evidentemente sacrificarse incluso do seu bolsillo pero o que non se pode facer é xeralizar España o comentaba con David antes de empezar este programa leva entre 30 a 40 anos de democracia os países nórdicos dos que falábamos antes ou Inglaterra e algúns outros levan varias centurias varios centos 600, 700 anos que sí que estamos en pañales que quere dicir eso pois quere dicir que bueno que queda moito einda que a roda ten que dar voltas e que tenemos que ir corresindo como vos acaba de dicir ahora que se corres pero eu creo que é moi importante destacar unha cousa que te apuntabas agora o final a política é noble é noble e é necesaria para as sociedades e o que non pode ser é porque asa catro miserables é dicir catro personas que meten a man na caixa pois a política quede denigrada pero para iso hai que ter actitudes moi contundentes é dicir todos conhecemos os que estamos nesta mesa e as personas que nos están vendo a cantidad de concelleiros e concelleiras neste país claro que non cobran un peso non cobran un peso e o levan facendo durante moito tempo porque teñen ideoloxía queren cambiar o seu povo queren millorar ou millorar un aspecto concreto é que iso é a política é dicir millorar a sociedade cambiar aquelo que non se gusta para facer un mundo millor bueno pero teñen que haber reglas claras porque se non nos atopamos con situaciones como as que comentábamos antes non pode ser que unha persona cobre do horario público e ao mesmo tempo estea recibindo do ámbito privado por que? porque iso leva a confusión iso leva a que se entenda moi mal e é lógico un pode ser presidente do goberno de España e servir ao país deixou de ser presidente sigue servindo ao país e ten unha pensión decía José Manuel unha pensión non poderemos aguantar unha pensión de 4 ou 5 ex-presidentes do goberno eu penso que sí agora o que non é compatible é cobrar 70 ou 80 70 ou 80 mil euros un ex-presidente do goberno e ao mesmo tempo 200 ou 300 mil de unha empresa espera que te pregunto unha cousa porque dicías que hai concelleiros efectivamente hai cantidade de persoas que se adican a política e que non cobran efectivamente pero por exemplo xa que teño a un parlamentario un ex-parlamentario efectivamente tamén no parlamento se cobra se cobra unha cantidad se cobra e se cobra ben claro efectivamente se cobra mal se cobra ben porque se cobra moito pero se cobra mal porque non se tributa por o conxunto espera mira que ven que me da paso mira que ven que me da paso e que esto antes de empezar teño un amigo que é funcionario que leva a este paso lle das tipo a so vídeo 0,19 0,19 e como vos pagan a 0,26 e se punir e que é o alcalde de Jun pero me parece que tampouco gustou moito cando o laje subiu a nómina a redes sociales eso explica algunhas cousas que pasaron bueno acaba de dicir laje eu creo que acaba de deixar o seu punto de vista claro con respecto ao que se tributa ou se desea de tributar no parlamento en estes días David estamos precisamente debatindo que o que se vai a facer con esa parte do salario que cobra de esos deputados no parlamento de Galicia que non tributa ti esto como ves ben para mi o problema de todo esto que estamos falando é que non se nos trata todos os ciudadanos por igual para mi un consellero un ciudadano que en un momento determinado está ejercendo unha labor e evidentemente cando cando deixa de de facer esa labor se non se pode reincorporar un traballo que tiña previamente como como fixeron aquí tanto Curras como Pérez Bouza que os honra pois se non tes traballo pois os ciudadanos en función do que le vemos cotizados temos hasta dous anos de paro porque eso non selle aplica os políticos os presidentes do goberno e o resto da xente todos os ciudadanos temos que ser iguales así o mellor tamén se les deixaba de ocurrir pensar en recortar o tempo de que se cobra o paro e esas cousas e o tema da o problema de fondo do salario do parlamento non é o feito de que tribute ou non tribute porque eso ven de que non se nos trate igual que o resto dos ciudadanos eu cando traballaba na universidade tiño meu salario e se tiño uns gastos polo meu labor eu tiña unhas unhas dietas que tiña que justificar para que se me pagaran actualmente no parlamento temos un salario de 1900 euros brutos o mes e temos 2600 euros de dietas que non temos por que justificar e dicir que son dietas fixas si si son dietas son dietas fixas é dicir tu és dos que veñen 5 nun coche en Aurenso porque houve unha época que veñan 5 nun coche e cobrábamos na época que eu estaba cubrindo eso vai aparte porque son os gastos de desplazamento que outra cosa alguns ainda non desveron o que cobraron individamente eu o que o que quero decir é que eu cando cheguei isto foi algo que a mi sorprendeu me dixen vas a cobrar 1900 euros dicen que os políticos cobran tanto eu estaba cobrando anteriormente cando estaba traballando 1780 non é moito máis o problema veo despois cando me dixeron o das dietas e a miña primeira pregunta foi como teño que justificálas evidentemente se me queda dormir en Santiago nun hotel e volle a factura do hotel se vou por exemplo ao barco de Valdehorra se me desplazo porque vou ali a unha actividade relacionada con que son diputado pois paso esa quilometra e dixen non, non, non isto é unha cantidad de fixa que agaste eso ou non pois é para ti eso non pasa non lle pasa a ninguna persona a ninguna persona normal vamos todos os funcionarios por exemplo cando teñen gastos derivados da súa actividade pasan a dieta e teñen a que justificar o problema do Parlamento é que non é así e despois os gastos por quilometra se que van a parte destas dietas cobrámoslos a 0,26 céntimos no, a 0,26 euros perdón o quilometro cando calquera funcionario se xa na administración galega ou na universidade onde desesos cobra 0,19 que pasa non somos iguais a ver gastamos unha gasolina distinta que é máis cara pois non non sei se a gasolina dos parlamentarios é máis cara ou non pero sí que é certo que a próxima semana imos estar tamén pendente de isto que faga a presidente do Parlamento Pilar Rojo con o novo plan que vai presentar neste sentido hai diferentes opinións hai quen pensa sobre todo os grupos de oposición que debería tributarse pola totalidade do que se cobra se xan esas dietas ou se xa esa parte do salario bruto hai quen o ten un pouquinho menos claro que o que vai a pasar e vamos tratar de resumir o que está pasando neste momento 4.811 con 25 euros kilometraje aparte ese é o salario que como mínimo percibe cada diputado do arco parlamentario gallego unha cantidad por a cual e de acordo ao actual régimen fiscal da Cámara Legislativa os parlamentarios tributan aproximadamente un 50% e é que as chamadas ayudas de coste as dietas que ascienden a máis de 2.500 euros al mes están exentas de tributación pero esta situación fiscal de los diputados gallegos podría empezar a cambiar la próxima semana e é que todo hace indicar que a propuesta de reforma do régimen tributario se hará efectiva el próximo lunes a la espera de máis detalles a oposición já se ha mostrado conforme a tributar por el 100% de sus ingresos todo que vaya nesa dirección nos parece correcto desde logo entendemos que o que se perciba hai que tributar por ele o grupo socialista dixo desde que este tema se plantexou que nos parecía razonable cotizar pola totalidade do salario la falta de detalles de la nova norma ha hecho además levantar las especulaciones en el grupo socialista creo que o Partido Popular probablemente ten que arreglar alguna goteira interna con este tema por su parte los populares de momento se remiten a la mesa del parlamento e acallan cualquier conato de sospecha un tema sobre o que non hai ningún problema no grupo popular o que a mesa decida nos parecerá ben a todos os diputados e diputadas do grupo popular creo que teño que ter un respeto pola mesa do parlamento pola cámara e polos grupos a mi non me gustaría en ningún caso de aquí decir o que ten que facer o poder legislativo el Partido Popular se ha comprometido a presentar su propuesta antes del día 20 de octubre tendrán que apurar su redacción si no quieren incumplir sus propios plazos así están as cousas no parlamento así está ese debate tamén os que non estades no parlamento vos como vedes e logo iremos a la rúa para ver que pensase eu fui un deputado que pasé que me coincidiu o etapa de deputado coa de consellero entón eu non percibía ningún salario en absoluto ni nada polo de ser deputado simplemente bueno formaba parte de ese grupo parlamentario pero bueno eu a min parecenme moi honrosas as palabras que acaba de decir David son unhas palabras que os que están aquí que son políticos ou foron políticos como a min que un rapaz como el que está empezando a súa vida política diga que chega a un parlamento e que lle dicen que vai cobrar 1900 euros e que lle dice bueno pues entonces non é certo que tanto se enriquecen os políticos e que a continuación lle digan no pero vostede vai cobrar además 2500 euros de dietas e de tal e dice é como teño que justificaros é a postura absolutamente lógica que demostra xa nesa resposta nese plantexamento unha situación anómala por lo que tú decías porque está empezando entonces todavía te sacan a ver hay varias cousas que coincido en xeral con cousas de todos os que falaron aquí non quero decir por unha banda non é só importante o que tes e o que cobras sino o que podes facer co que non tes quero decir porque podemos poñer exemplos o alcalde de Nova York o Michel Bloomberg este que conquistou o cargo a golpe de chequera e ademais demagóxicamente e dixo eu me poño un dólar claro como son multimillonario claro evidentemente se te pos un dólar non é o dólar que cobras sino que tráfico decía desantes o importante tamén é a axenda que teñen un cando traballaba de xornalista dicían a ver rapaz que axenda testi que contactos testi no mundo do xornalismo e no mundo da política igual e bueno incluso alguns conferenciantes este que se foi o ex da CIA que pretendeu cobrar 200.000 dólares e ao final se puxe un dólar aznar da peores conferencias e cobra máis pero bueno quero dicir o importante non é que te poñas que tamén e vou agora o seguinte 4.000 ou 5.000 euros que podes ter un euro pero senón o que faz o que podes ter tentación de facer se te o permiten con todo o que non tes e logo hai outro tema que vamos a ver tamén hai que decirlo é un tema cultural hai que empezar a decir aquelo que os políticos son reflexo da sociedade hai un tema completamente cultural e hai unha cousa que a mí me demostraron un día un bo sociólogo meu director de tesi Fermín Bouza e me demostrou con datos estadísticos tú traballas tamén con estadísticas que a corrupción non quita votos a corrupción moitas veces reforza o partido que a exerce estamos nun tema completamente cultural quero decir cando un corrupto leva 15, 20 ou 30 anos no poder unha empeza a pensar se en realidad a corrupción está na sociedade ou a corrupción está na clase política e vou da clase política porque claro tamén o que decía Curras cada vez máis claro nunha situación coyuntural como unha crisis claro o que chama a atención é que cando todos vamos a menos esa clase vaya máis e entón é evidentemente donde choca todo esto quero decir pois eso que decidan é indecente que decidan rebaixar xe o soldo cando tamén podes cuestionar incluso que les eixan os únicos que se votan o seu propio soldo pero quen é suiz parte para decidir esas cuestións quero decir hasta podemos decir indecente incluso por unha cuestión de imaxe que o presidente do goberno no presuposto do Estado se mantenga o seu propio soldo que os altos cargos de administración se incrementen un 2,4% que os coches oficiales un 1,6% e que os salarios dos funcionarios vais un 1,7% nos presupostos do Vindeiroano eso é indecente vou che conxelar pero un segundinho queremos ir a rua un poquinho pero dos minutos imos ir a rua imos preguntarle a xente que pensa de todo esto que lle parece o feito que haxa estes dous anos de tempo entre que está en un alto cargo ou puede entrar a traballar unha empresa se lle parece positivo ou non fixemos varias preguntas estas son as respostas que nos atopamos se parece bien que os políticos pasen a ocupar puestos en empresas privadas unha vez que dejan seu cargo público e as posibles respostas son si porque aportan sú amplia experiencia á empresa non porque podían favorecer á empresas durante seu mandato ou depende do tempo que ha pasado desde que deixou o cargo público pois non non me parece bien porque podían beneficiar ás empresas durante seu mandato si se te digo o que estou pensando vai sonar iiii non te vou responder a nada de lo que pones aí me parece unha imoralidade si porque aportan sú amplia experiencia á empresa depende do tempo que ha pasado tras deixar o cargo público depende do tempo que ha pasado a última que tempo debería pasar hasta que podan formar parte de alguna empresa privada dos anos mínimo mínimo dos anos a lo mejor cuatro ou cinco anos unos cuantos anos pois la segunda usted cree que pasa a menudo eso de que favorezcan ás empresas pues casi siempre pois por mi experiencia la B no porque normalmente el poder se utiliza para cosas no demasiado éticas no porque podían favorecer á empresas durante seu mandato B no estando como político pode tergiversar un pouco e ajudar ás empresas o caso de Rodrigo Rato vea se Rodrigo Rato ou cualquier outro sempre que non cobrindo o público me dá igual ou seja que de las tres ninguna de ninguna non porque podían favorecer á empresas durante seu mandato claro lógicamente non porque podían favorecer á empresas durante seu mandato non me parece ben para nada depende do tempo que hayan dejado o público quanto tempo cree que seria o prudencial eu creo que un ano como mínimo e ese ano le seguimos pagando nosotros ou que vivan de ahorros que se busquen en la vida ellos que vivían bastante tempo con lo que tenían esto é o que dice a gente xosé Manuel a mi me queda unha duda vou empezar contigo por que desconfiamos de los políticos isto tamén é cultural como decía xosé bueno pois porque desgraciadamente nos últimos tempos cada vez lle damos máis razões para desconfiar en unha que efectivamente como xa se dice aquí a imensa da maioria da xente xente honrada de xente que está na política e que exerza os seus cargos con ética e con responsabilidade pois sí que hai desgraciadamente cada vez máis casos nos que se ve que iso non é así hoxe mesmo era absolutamente pa chorar ou pa botarse a correr ver os medios de comunicación en URENSE donde tiñamos 4 ou 5 casos de cargos públicos imputados por diferentes delitos a cada cal máis grave por exercer con escasa ética ou ninguna o seu cargo isto que antes eran casos aillados pois ahora desgraciadamente cada vez hai máis casos e por tanto a desconfianza da xente é absolutamente razonable pero eu tampouco quero cair no populismo e por exemplo se falamos dos soldos do Parlamento Galego eu creo que os nosos representantes no Parlamento Galego deben ter un soldo digno e a solución non é que cobren 600 euros por caixa a moita xente que desgraciadamente está cobrando 600 euros esa non é a solución a solución é que cobren un soldo digno que exerzan a súa responsabilidade e que creen as condiciós para que eses que están cobrando 600 euros algún día puedan cobrar tamén un soldo digno pero algún día non dentro de 40 anos a poder ser a corto plazo polo tanto eu estou a favor dos soldos dignos para os cargos públicos o que non estou de acordo é con soldos trampa e no Parlamento Galego en este momento cobranse soldos trampa hai que ter a valentía política de decirle aos cidadanes galegos que un diputado cobra 4000 euros o mes e non pasa nada non pasa absolutamente nada cobra un soldo de 4000 euros que exerza a súa responsabilidade que trabalhe por este país que defenda os intereses de este país e que tributen por la totalidade e que tributen lógicamente por la totalidade e se cobra dietas a parte non ten porque tributar por elas pero ten que justificadas e non pode cobrar 2900 euros ou 2800 ou o que sexa un diputado que vive en Santiago que vai dormir a súa casa que vai comer a súa casa e que vai a peor o Parlamento e un diputado do Congreso ter a mesma dieta que un diputado do Parlamento Galego as dietas do Congreso no Congreso pero bueno era o mesmo xente que vive en Madrid que ten casas en Madrid que ten piso en Madrid non pode cobrar esas dietas os que van de outras partes do Estado pois evidentemente poden cobrar esas dietas pois que cobran tamén a empresa privada con absoluta normalidade polo tanto soldos dignos para os nosos cargos públicos pero sen trampas e diciéndolle a xento que hai e despois exercendo con responsabilidade e con ética esa responsabilidade se iso fora así ninguén se escandalizaría por os soldos que cobran os representantes públicos eu creo que nun momento determinado houbo a tentación de decir que canto menos millor non? Isto que dicía antes xose do euro eu creo que unha persona que teña responsabilidade nun ámbito público tanto nun ámbito do goberno como nun ámbito dun parlamento os deputados e as deputadas os conselleiros as directoras xerais as conselleiras un presidente da xunta deben de estar ben retribuídos deben de ter salarios dignos e máis eso que ele apuntaba ten moito sentido o que non debe de haber é unha variedade de conceptos como decía xosea cando se fixo público cando fixen público á nómina do diputado para que todos os galegos superan que era o que cobraba un diputado galego que hasta ese día non se sabía pois houve moita xente que lle sentou mal porque entendían que eso non se debía de contar eso é unha anomalía na sociedade como os cidadáns non van a ter dereito a saber o que cobran os seus representantes bueno eso seguramente como te decía antes tivo alguna consecuencia pero tamén ten unha consecuencia positiva e ten a consecuencia positiva que hoxe estamos abordando este debate cos conceptos moi claros das trampas que se le van facendo durante moitos anos cando máis fácil é decir un diputado se acorda ten que cobrar tres mil tres mil dous mil dous mil son catro mil e se tributa por todo é dito esto tampouco é razonable que se produzcan situacións anómalas como que o presidente da xunta por exemplo se esa non o cargo de maior retribución na administración autonómica eu non se udía propuxen que chegáramos a un acordo ás forzas políticas é decir o presidente da xunta ten que ser o cargo que teña a maior retribución non se trata o millor é decir non é razonable para que todos nos entendan que o director xerente dun hospital é decir do complexo hospitalario de Ourense de Santiago da Coruña cobre 120 mil euros ou 125 mil euros non 120 mil euros e o presidente da xunta é 70 mil é razonable non é o presidente da xunta é un que tenga responsabilidade sobre toda a comunidade autónoma un momento xa que falas de presidentes de seguida podemos falar tamén de ex-presidentes pero antes temos que facer un pequenísimo alto unha pausa e voltamos abordamos todas estas cuestións falamos de incompatibilidades tamén e de ex 4 hombres e o objetivo arrimar el hombro para ayudar a Galicia son los presidentes son el equipo A o o o o o Gracias por ver el video.